Estoy, hoy amanecí muy triste porque pensé que este lunes estaríamos ya sin Putinto, Putinto. Pero a veces las cosas no son cuando uno quiere, toca entenderlo y volar. Ya pronto obtendrá su merecido, yo no sé por qué puse su recompensa, esa, así. Pobre del pueblo ruso. Señores, hoy el líder del pueblo ruso dio unas declaraciones, hizo un live stream, un directo, un discurso en donde le habló a la nación por primera vez después del fallido intento de destronar el gobierno del grupo Warner. Vamos a verlo, vamos a reaccionar, vamos a ver pa'l de cosita aquí que puso Mario, puntos más importantes y después vamos a reaccionar nosotros. Pero aquí él dijo de que tomamos todas las medidas para neutralizar el peligro. Ay Dios mío, ok, yo quiero, yo quiero, ok, el odio que yo siento o el disgusto, no es odio porque Putin no me ha hecho nada, pero el disgusto, a mí no me gusta Putin, lo voy a dejar a un lado para ser lo más profesional posible en esto. Pero las cosas que no tengan sentido para mí, yo me va a causar risa porque yo soy así, ok. Tomamos, esto es lo punto importante de lo que él dijo después de lo que él dijo en su discurso. Tomamos todas las medidas posibles para neutralizar el peligro. Ojo, le tumbaron un helicóptero, le tumbaron como tres helicópteros, murieron 15 soldados rusos y tomaron casi tres ciudades y casi llegaban a Moscú. Oye, nosotros lo hubiésemos destruido. Ay Dios mío, ay Dios mío, pero búscame algo que yo no creo que él dijo eso, yo tengo que escucharlo. A ver si él dijo, we would have destroyed the armed cop in any case. En cualquier caso lo hubiésemos destruido. Coño, ponmelo una cara de payaso ahí. Los organizadores del grupo, atiende aquí una contradicción, traicionaron la madre patria y al pueblo, pero ellos eran patriota y liberaron la tierra que le pertenecía a nosotros y lo trataron de usar en una operación oscura. Warner, los operativos de Warner pueden firmar un contrato con el Ministerio de Defensa o go to Belarus. O sea, él le está diciendo traidores de la patria, traidores de la patria y le está ofreciendo un trabajo con el Ministerio de Defensa. O sea, qué contradicción de este payaso. Yo le tenía un poquito más de respeto, pero después de que ver esta contradicción, hubo extorsiones y un atentado en arreglar internal arrest, pero ellos iban a fracasar. Oye, ellos iban a fracasar, pero por qué no lo dejaron que fracasen y negociaron algo mejor? Porque Warner no está muerto, Warner no está preso, va a estar libre en Bielorrusa, va a estar libre en Bielorrusa, Rusia. Putin agradeció a los soldados que pelearon en la última línea de defensa y no le hicieron caso a la pérdida de sangre humana. Putin aseguró y prometió a los mercenarios de Warner que sus promesas van a ser cumplidas. Oye, después de que le dice traidores, después de que le dice traidores, mi gente. O sea, no sé si soy yo solo que estoy viendo la contradicción aquí, que le llama traidores, que dice que nosotros lo hubiésemos destrozado, que eran traidores, betrayed the homeland and the people y le van a ofrecer trabajo. Qué pupú es esa, señores? Y aquí él dice que Vladimir le agradeció a Luquenza por su contribución. Eso es el dictador de Bielorrusia y Putin asegura que él le promete a los mercenarios. Él le asegura que él va a cumplir con la promesa. Ven que él le tiene promesas. Él tuvo que negociar con los mercenarios. Entonces aquí dice Mario, dice que el discurso fue como se esperaba, pero estaba sorprendido de ver que Putin estaba agresivo en contra de Prigonsi, el jefe de Warner Group, y que aunque de manera indirecta le mostró mala sangre entre los dos, a pesar de que hay un deal. ¿Qué será? ¿Qué será esto? Vamos a escucharlo directamente. Tenemos audio aquí para porque aquí yo estaba leyendo para entenderlo bien, pero vamos a pasar ahora a escucharlo. Hemos recibido el apoyo de todas las confesiones religiosas. Oye, el tipo ya me doy cuenta que es muy conservador y muy religioso, porque él menciona que hemos recibido el apoyo de la religión y de las confesiones religiosas. La sociedad para beneficio de nuestra madre patria. Nosotros de inmediato tomamos las medidas necesarias para neutralizar la amenaza. Oye, 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 oye. Que tomamos la medida necesaria. Oye, oye, oye. Bueno, obviamente eso sí digo yo. Nosotros contrarrestamos la acción. Aquí de contrarrestar una acción, señores, cuánta gente, y yo quiero ser que ustedes sean reales y me digan, ¿cuántos del Warner Group usted escuchó que murieron? ¿Y cuántos rusos murieron? ¿Cuántos helicópteros tumbaron? Díganmelo en los comentarios, señor. O sea, tienen que darse cuenta que, ok, que a ti te caiga bien, pero hay que ver este tipo de contradicciones, de que nosotros lo íbamos a destruir. La chica no lo traduce esa parte, pero yo lo vi en otra traducción que él dijo de que nosotros íbamos a destruir este grupo armado. Yo lo voy a mostrar ahora para que no digan que yo me estoy inventando nada. Sigue escuchando. De este grupo que siempre debió darse cuenta de que a pesar de la presión que siempre debió darse cuenta que hemos recibido de las fuerzas de fuera, a pesar de que nuestros hombres están muriendo en el campo de batalla, estas fuerzas debieron darse cuenta que estaban traicionando a su patria. Óyelo ahí. Los enemigos de Rusia y los neonazis Ahí va con el mismo cuento de que eran los enemigos de Rusia, va a decir que fueron los Estados Unidos, los neonazis, lo mismo. Cuando fue uno de ellos mismos que se viró, por eso él no menciona nombres. Herido traicionar, el grupo Wagner trató de traicionar a nuestra patria. Ahora trató. Pensando. Ahora trató. Viste que le dijo, yo traicionaron la patria. Ahora trató. Oye, traidores de la patria, atención. Que en algún momento Rusia perdería y que la sociedad rusa se vería fragmentada Oye. Por lo ocurrido. Lo que han cometido es un crimen. Oye, criminales. Contra nuestras fuerzas. Criminales. Criminales, señores. Criminales. Y contra nuestra patria. Y contra nuestra patria. Oigan eso. Contra nuestros soldados. Ay, Dios mío. Y nuestras fuerzas de seguridad. Por otra parte. Oye. Hemos ratificado la lealtad de nuestras fuerzas. Oye, oye, oye. A los héroes que contrarrestaron esta tragedia. No contrarrestaron nada. A cada ciudad que llegaron. Ahí están los videos. Ahí está la vaina. O sea, hay que ser ciego para no ver esto. Tomaron tres ciudades. Como si nada. Y hay fotos y todo de ellos entregándose. O sea, no es mentira. En este golpe de estado no lo vimos. Que ofrecieron resistencia. A ese amotinamiento. Oye, que ofrecieron resistencia. No hubo tal resistencia. Míralo ahí. Estos héroes han demostrado que contamos con su... Oye, eso es lavado mental para los bobos y los estúpidos. Los putin lover. Sí, sí, sí. Oye, nuestros héroes han demostrado entregándose. Daban. Dame yo buca foto para mostrarle aquí. O sea, las fotos están ahí, señores. Las fotos están ahí de los militares entregándose. Son esos mismos hombres que liberaron el Donbass. Oye. Y son esos hombres que lucharon hombro a hombro con los insurrectos. Oye, los sublevados le llamó los insurrectos. Oigan eso. Por otra parte, tomamos las medidas necesarias para evitar un baño de sangre. Ay, hombre, el más bueno del mundo para evitar un baño de sangre. Es que él le programa a los putin lover. Él lo programa a los putin lover. Señores, pero estoy buscando las fotos aquí de cómo se tomaron las ciudades. Y cómo ellos mismos se entregaban. La sociedad rusa ha repudiado claramente. Oye, la sociedad rusa. Oye, 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 oye. El mantenimiento de estos. Ay, Dios mío. Es verdad que es verdad lo que dicen por ahí. Que el papel aguanta todo lo que tú le escribas. Él puede parar hacia ahí y decir todo lo que él quiera. Una cosa es la realidad. Mira el grupo militar yéndose. Yéndose, yéndose de Ucrania. De, perdón, de Roscoe. El grupo yéndose. Mira la gente celebrando afuera, saludándolo. Mira, mira, mira. Oye, y la ciudad lo repudió. Mira, y tomándose fotos y todo. Mira, tomándose fotos. La gente contenta. Mira, mira, mira. La gente alabándolo, tomándole fotos como héroes. Y oye, lo repudiaron. Mira, 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 tomándose fotos. Que yo no me tomaría fotos. Yo no me tomaría fotos. Porque después esas fotos me van a joder a mí. Ustedes vieron a este también tomándose fotos. La gente, cuando él se estaba yendo, tomándose fotos con él. Mira, saludándolo. O sea, hay que estar ciego para no darse cuenta. Mira, tomándole fotos. El tipo quedó como un héroe. Por revelársele a Putin. Mira a la gente dándole la mano. Y Putin dice que la sociedad. ¿Qué estupidez está diciendo? Ese es payaso. Dice que la sociedad lo repudió. Y mira a la gente tomándose selfie con él. O sea, hay que ser idiota para no darse cuenta. O sea, idiota hay que ser para no darse cuenta. Pero vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. Mi agradecimiento a los soldados que tomaron la decisión correcta. Para poner alto a un posible baño de sangre. Que no defendieron nada. En este momento, les ofrecemos la oportunidad de tratar con el Ministerio de Defensa para volver al frente. Señores, pero vamos a despertar. Vamos a despertar a las cucarachas que tenemos en el cerebro. ¿Verdad? Y vamos a preguntarle. ¿Cómo alguien que te traiciona? Alguien que te... Un traidor de la patria. Tú le vas a ofrecer trabajo. En el Army. Tú le vas a decir que regresen. O sea, qué ridiculez es esa, señores. ¿En qué libro leyeron eso ustedes? Después de que le llama a traidor en el mismo discurso, le dice, vengan a trabajar con nosotros. Diablo, Dios mío. Qué contradicción más payasa, ¿verdad? Pito, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de tomar esta decisión de volver al ejército ruso mi agradecimiento al presidente de Bielorrusia. Oye, le dice que vuelvan y ahora va a agradecer al que le salvó el culo a él, al que hizo las negociaciones, al dictador bielorruso. Dukashenko por la oferta de paz. Oye, por la oferta de paz. Señores. A este conflicto. Dijo que él iba a poder, dijo que él era el mejor, dijo que él era el más duro, dijo que gracias al pueblo, qué sé yo qué. Dijo mucho y no dijo nada. Veo mucha contradicción en lo que él dice. Mucha contradicción. ¿Cómo tú vas a decir que son traidores y tú le vas a ofrecer un trabajo en el Army? Ahora, son estúpidos los que decidan ir a trabajar. Son estúpidos, honestamente, los que decidan quedarse ahí. Yo me voy para Bielorrusia y me desaparezco porque yo traicioné la patria y a él se le ve molesto. Ok, esta es mi reacción a lo que acaba de decir el presidente, el no sé qué es lo que es Putin en Rusia y es una total payasada. No hay otro nombre. Eso en ningún país. Usted va a ver que los traidores de la patria le dan de que un trabajo en ningún país. Cuando Fidel Castro se trató de revelar que hicieron, lo metieron preso por traicionar la patria. Y hay muchísimas historias de cuando intenta dar un golpe de estado como Hugo Chávez. Estoy mencionando esos dos casos porque son los casos que nosotros conocemos. Conocemos, Hugo Chávez en el 91-92, cuando intentó dar el golpe de estado. ¿Qué le pasó a él después de eso? Fue preso, ¿qué fue? No fue de que exiliado por otro país y ofreciéndole volver al Army. Ahora, si ellos vuelven, son idiotas. Lo van a matar y adentro. Por eso que le está diciendo, vuelvan. Vuelven. Le van a decir, tan, 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 tan. Por traición, pero él lo va a hacer ya ellos estando adentro, ellos estando cómodos, lo van a matar a todito. Él va a decir, yo voy a cumplir mi permesa. Se van a comenzar a caer gente de la ventana. Anótalo. Se van a comenzar a morir de cáncer. Anótalo. Muy ridículo el que crea en las palabras de este enfermo mental, el presidente, el dictador, este man. Ok, si el video le gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Finanzas, cierra sesión. Chau. 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 ¡Gracias!